hola familia sean bienvenidos a otro vídeo más de este canal señores el abogado retrasado se vuelve a robar el show esta vez dice de que las personas que votaron el 2.7 millones de personas que votaron no significan una democracia en pocas palabras lo que él dice es que no se puede minimizar la democracia a votos pero entonces para este señor que significa la democracia veamos también lo que responde tania pastor al parecer tania pastor ya está entrando en razón y da su análisis parece que este análisis es un poco más acertado a lo que si en realidad está pasando en el país un poco hay que dejarlo llevar de la oposición como ella también lo dice en este vídeo porque democracia no es voto eso es uno de los elementos de la democracia y no porque democracia no es votos eso es uno de los elementos de la democracia pero de ninguna forma es la democracia es un concepto mucho más complejo que de reducir la democracia a votos es una locura por ejemplo es como el señor de aquí pues el señor busqué le dijo que había ganado con el 85 por ciento en febrero creo que las elecciones en rusia fueron en marzo y quizás pues los dictadores le dijeron a putin va bien indígena hay un paisito donde dice que el señor ganó con 85 como que con 85 con cuánto ganó putin con 88 pues así es digamos también es sólo uno de los elementos de democracia no es lo que pasa es que es el elemento de la democracia que no le gusta en este momento a muchos opositores opositores no me voy a quedar en él porque no creo que valga la pena la verdad es que en general los opositores que andan hablando ahora por buenos analistas que sean algunos me parece que pierden la seriedad de sus argumentos en el instante en el que se dejan ver hablar con odio y con insultos porque a la gente la tratan de estúpida para abajo les dicen que son unos ignorantes la gente no sabe ni entiende la gente son unas focas entonces y cómo quieren que se les tomen con seriedad sus argumentos hay analistas que han caído en esa tónica muy buenos y han caído en esa tónica de odio que ya cuando hablan se les es que se les siente y lo respiran por los poros el odio y el desprecio con el que hablan y empiezan a maltratar a la gente a insultarla y hacer burlones y hacer sarcásticos entonces ese es un gran irrespeto para 27 millones de personas que votaron por el presidente bukele y las que no votaron no pueden decir ellos que no estaban de acuerdo porque es que si estuvieran tan en desacuerdo como ellos quisieran que estuvieran no sólo saldrían a las calles sino que además habrían salido a manifestarse en las urnas para quitar al presidente pero no fue así de hecho ese es un porcentaje que él que la oposición pretende minimizar simplemente porque no les gusta porque no es para ellos pero me parece que está carente de argumentos y que solamente es odio porque como lo he dicho siempre viene del presidente o lleva el nombre del presidente no sirve para ellos si toda la gente que esté de acuerdo es una gente estúpida es una gente ignorante y bla 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 entonces podrían a veces opinar cosas que tengan sentido o que a veces sean muy lógicas incluso pero en el instante en el que terminan un buen argumento y empiezan con el insulto el desprecio y todo lo demás ya la gente ya no les presta atención entonces no sé si que cómo hacerles entender que esa no es la manera porque el respeto tiene que ir por delante y el respeto en todas direcciones ellos hay muchos de estas personas de verdad creen creen a mí me gusta esta palabra porque ellos se sienten que le evitan y que nos ven así para abajo a todos los demás y no es así si es que todos somos iguales y a la hora que nos lleve la calavera para arriba no nos llevamos nada sí entonces no sé si creen que su conocimiento lo va a impedir que se lo lleve antes o o la o el nivel de insultos que improperios que están lanzando no sé realmente qué es lo que estarán pensando pero no es el camino y al ya le decir ya se les dio una lección que eso no está bien que eso tienen que cambiarlo pero siguen con lo mismo aquellos oponiéndose a todos estos insultando a todo mundo acusando y así no es tuvieran si esa academia les permite ser emocionalmente inteligentes en alguna medida ya deberían de irlo entendiendo es sólo odio insultos descalificaciones y entonces y llama la atención porque son personas incapaces de reconocer algo bueno no pero es que no es ese el tema el tema es que son personas académicamente muy formados en grandes diferentes niveles de inteligencia de esta gente no sólo ha tenido la posibilidad de estudiar en en colegios verdaderamente donde se supone es la formación es igual que aquel presidente verdad con lo china taiwán por eso le digo es que la academia no significa que tengan valores por eso la constitución habla de instrucción notoria y lamentablemente pues aquí se quitó ese curso de cívica de moral y cívica que realmente no se hace falta y por eso es que yo siempre hablo que lo que estamos fallando es en el hogar en la socialización primaria vaya y fíjese vamos a ver el luis parada porque luis parada también aparece la semana antes de la de la investidura y dice que el artículo de la constitución que habla de la insurrección y pide a la población insurreccionarse son cosas sin sentido que yo creo que sólo es retórica no sé realmente en qué o cómo cómo están visualizando la realidad porque quizás piensan que las condiciones de la guerra se replicó se están replicando porque ellos están en desacuerdo porque en aquella época era la mayoría de personas las que estaban en disgusto y por eso es que se enfrentaron al gobierno pero ahora quieren obligar a la gente que se insurrecciones pero la gente porque lo va a hacer si la gente está contenta el mismo embajador de un ganillo no he ido a ninguna parte en el país me he encontrado con alguien que haya dicho que no está satisfecho con el tema de seguridad ahora vamos a los retos porque debo de decirle que parte de esa cuestión de esa situación que estamos viendo en la oposición política es la ansiedad es el deseo es verdaderamente tener una cosa que como 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 cuando un niño desea un juguete verdad y de verdad lo desea tanto que vive molestando su papá que se lo compre que se lo compre en el salvador la oposición vive ansiando que al país le vaya mal sí y planificando incluso bueno ya vimos lo que pasó con los con los estos pirotécnicos que tenemos ahora del fmln que ellos dicen que no son del fmln si y me llamó la atención porque dicen ellos no no tenía una capacidad de matar a nadie así así dijo uno de las personas como no lo que sucede es que creen que están en aquella época y no es así quieren imponerse en lugar de trabajar sé que usted no puede obligar a la gente a que estén desacuerdo con un resultado porque hablemos lo claro el resultado de seguridad es lo que le da la aprobación de la gente al presidente bukele entonces no pueden meterle en la cabeza a la gente la idea de odiar al presidente o de oponerse al presidente solo porque ellos les dicen de que es lo mejor para el país que hay que trabajarlo porque creen eso y porque creen eso y empezar a educar desde las bases es decir ir a las comunidades y trabajar las comunidades pero querer que a la fuerza la gente piense como ellos así no funciona y ni funcionará ni funcionará ya vimos que quieren quieren irse al resultado bueno de lo que ellos creen bueno de una vez sin trabajarlo y así no funciona así es que los los logros son a través de ciertas acciones planificadas pero yo no quiero esto y ya lo voy a arrebatar o lo voy a obligar no funciona así si a la fuerza ni siquiera el agua cae bien y y Gracias por ver el video.